¡Hey! ¿Pero qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Espera, no, no era así. Muy buenas a todos, yo soy Friki y hoy os voy a enseñar cómo ahorrar en vuestras compras online, gracias a esto. ¡Ay, que bonita son! Efectivamente, voy a hablaros de mis canales de descuentos en Telegram. ¿Por qué? Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro. ¡Qué grande! Pues como veis, estos son todos mis canales. Tenéis enlaces en la descripción del vídeo, ¿vale? Y seguramente los dejaré también en el comentario fija. Bien, antes de empezar a hablaros de los canales, debo aclarar primero una cosa. Los precios que figuran en los mensajes son los precios que tiene el producto en el momento de la publicación. Esto lo digo porque, como sabéis, los precios suelen variar de un día a otro, ¿vale? O sea, que un producto que igual tiene un descuento del 50%, el día siguiente, pues lo mismo no tiene ni descuento. Por eso es importante estar al día. Bien, el primer canal que vamos a ver es Top Descuentazos. ¿Qué vamos a encontrar en Top Descuentazos? Pues vamos a encontrar productos con un mínimo de un 50% de descuento. Sin ninguna temática concreta, lo mismo puede haber ropa que electrodomésticos, etc. ¿Y de qué tiendas? Pues encontraremos productos tanto de Amazon, AliExpress, Banggood, TomTop, Gearbest, PC Componentes y el Corte Inglés. Como veis, la última publicación que tengo hecha es de un descuento del 80%. Una bufanda de mujer que está ahora a 86 céntimos. ¡Madre de Dios! 80%. No te pido que lo mejores. Igualamelo. Igualamelo. Resumiendo, que si buscáis auténticas gangas, este es vuestro canal. Bien, vamos a ver ahora el canal de Top Amazon España. Amazon es la tienda online estrella, entonces se merecía un canal propio. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Pues única y exclusivamente artículos de Amazon. Todos los artículos tienen un descuento mínimo del 30%, excepto si el artículo en cuestión está en precio mínimo histórico. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el precio actual del producto es el más bajo desde que el vendedor lo puso a la venta. Sin ir más lejos, fijaos, la última publicación que hay, que es de un enchufe inteligente, está en precio mínimo histórico. Y además, se nos informa de que el precio mínimo histórico anterior fue de 21,24 euros y la fecha en la que estuvo ese precio. Ahora está a 10,05 euros. ¡Madre mía, qué descuentazo! Además, como veis, también nos informa de que tiene un cupón. En Amazon ahora mismo hay dos tipos de cupones. Unos son escribiendo un código y otros son marcando una casilla. En este caso, como veis, pone ahí la casilla, aplicar cupón. Es un cupón de marcar casilla. Y por marcar la casilla, 8 euros que nos ahorramos. Así. Videfacil. Videfacil. Aquí tenéis otro producto que también tiene un cupón. Como veis, este es un cupón de código. Luego, más adelante, os enseñaré cómo se aplican los cupones. ¿Vale? Es súper sencillo. Pasamos al siguiente canal. Top Todo China. ¿Qué encontraremos aquí? ¿Qué encontraremos? Pues básicamente productos solo de tiendas chinas. ¿De qué tiendas? Pues Aliexpress, Banggood, Gearbest y TomTom. La gente sigue siendo muy reacia a comprar en este tipo de tiendas. Pero la verdad es que hay cero problemas. Yo he comprado en todos y cada uno de ellos algún producto al menos. Eso sí, necesitamos paciencia. Porque muchas veces tardan un mes tranquilamente en que te llegue el producto a casa. China está muy lejos. Salvo contadas excepciones, como por ejemplo Aliexpress Plaza. Aliexpress Plaza es por decirlo de alguna manera como una sección que hay dentro de Aliexpress de productos que ya están en España. En un almacén que Aliexpress tiene en España. Entonces, como mucho, te tardan una semana. Como decía, la gente es muy reacia a comprar en este tipo de tiendas. Sin embargo, aquí es donde se encuentran las mayores gangas. Es verdad que Amazon tiene un servicio postventa sublime. Pero en tema precios, dependiendo del tipo de producto, no tiene nada que ver con este tipo de tiendas. En las tiendas chinas nos encontraremos auténticas gangas, sobre todo si se trata de productos de fabricantes chinos. Por ejemplo, Huawei, Xiaomi, etc. Este tipo de productos, como norma general, suelen estar mucho más baratos en las tiendas chinas que, por ejemplo, en Amazon. Al igual que en el canal de Amazon, aquí encontraremos ofertas como mínimo de un 30%, excepto que se encuentre en precio mínimo histórico. Siguiente canal. Friki ofertas. ¡Qué bonito nombre, por Dios! ¿Qué encontraremos en este canal? Pues ofertas de productos de cualquiera de las tiendas que he mencionado, pero son todo productos tecnológicos. Como veis, por ejemplo, aquí están los enchufes. El anterior es un sensor de una puerta de tal. Unos auriculares inalámbricos, otros auriculares más, un control remoto de infrarrojos, unos cascos, base para refrigerar portátil, un monitor, proyector, una cámara deportiva, un powerbank. Como veis, son todos productos tecnológicos. Básicamente todo aquello que haya que enchufar o lleve pilas. ¡Lo que más me gusta! Siguiente canal. Top ropa, calzado y complementos. ¿Qué habrá aquí? ¿Qué habrá? Pues lo mismo que en Friki ofertas, solo que en vez de productos tecnológicos, ropa. No lo he dicho antes en el de Friki ofertas, pero el descuento mínimo, como siempre, mínimo un 30%, salvo que esté en precio mínimo histórico. En todos los canales que yo tengo es así, excepto en el top de descuentazos, que es un mínimo del 50%. Top ropa. Pues top ropa. Top ropa. Tendría que haberle llamado top ropa. Friki del top. Top ropa. Top ropa. Pero no, le he llamado top. Podría haberme llamado Friki del top. Estoy desvariando. Como veis, solo ropa, calzado y complementos. Siguiente canal. Top cupones. Aquí solo hay productos que tengan cupones de descuento. Ya sean los cupones de clicar, como últimamente se ve en Amazon, o los de código. Por ejemplo, aquí tenéis uno de código, otro de código, otro de código, código, código. Aquí es donde os voy a explicar más en profundidad lo de los códigos. Los códigos de descuento son códigos que el vendedor del producto en un momento dado crea para abaratar el producto y que solo la gente que sepa el código pueda obtener un descuento adicional. ¿Qué pasa con estos códigos? Estos códigos son por un tiempo muy limitado o para X existencias. Es decir, yo soy el vendedor, voy a crear un código. Voy a crear el código gemito11. ¿Por qué gemito? Porque se llama así mi primo. Y voy a aplicarle un descuento de 16 euros. Al que aplique este código, 16 euros de descuento. Pero voy a hacer que el código esté disponible solo 48 horas y máximo para 20 productos, 20 ventas. Los primeros 20 compradores de ese producto que apliquen el código se llevarán el descuento. Los demás se comen los locos. Por tanto, si entráis en un producto, queréis aplicar un cupón y os dice que no es válido o que ha aspirado. Bueno, si ha aspirado, ya sabéis por qué es. Pues que se ha pasado el plazo que fijó el vendedor para que esté activo ese código. O que ya se han vendido las unidades que fijó el vendedor también. En cualquier caso, siempre antes de publicar un artículo, se comprueba que el cupón funciona. Veamos un ejemplo de cómo se aplican los cupones. Como veis, este es un cupón de código. Descuento de cupón, 16 euros. Si introducimos el código, nos dan un descuento adicional de 16 euros. Aquí nos informa la publicación que el precio final es de 37,99. Vamos a ver si es cierto. Primero vamos a copiar el cupón. ¿Cómo lo copiamos? Tocando en el código. Simplemente tocando una vez, ya se nos copia al portapapeles. Ahora hacemos clic en el enlace de Amazon. Se nos abre la aplicación de Amazon, si la tenemos instalada o vía web. Vemos que aquí pone 53,99 euros. Vamos a darle a comprar ya y nos aparece un último paso para finalizar la compra. Pero si bajamos, vemos que tenemos una opción que pone información de pago, es decir, el método de pago que vamos a usar. Y a mayores aparece cheques regalo y códigos promocionales. Pues pegamos aquí el código, le damos a aplicar y ahí lo tenemos. Promoción aplicada de 16 euros. Precio final 37,99. Y eso nos quedaría finalizar la compra y a vivir. Así, ¿cómo sería con los cupones de marcar casilla? Pues aquí no hay que copiar ningún cupón. Entramos en el producto. Y marcamos la casilla. Ya se nos ha aplicado el cupón. Facilísimo. Siguiente canal. Top precio mínimo histórico. Este es sin duda el canal del que me siento más orgulloso. ¿Por qué? Porque aquí solo hay productos en precio mínimo histórico. Que recordaréis, que os dije antes, que quiere decir que el precio más bajo que ha tenido el producto, desde que el vendedor lo puso a la venta. Y por último tenemos top descuentos. Top descuentos es el canal que engloba todo lo anterior. Por eso en las imágenes, como veis, pone top descuentos abajo de todo. ¿Por qué? Porque aquí es donde encontraréis todos los productos anteriores. Es decir, que aquí encontraremos los productos de todas las tiendas que mencioné anteriormente. Y con un mínimo de un 30% de descuento, salvo que estén en precio mínimo histórico. Y estos son todos mis canales por el momento. Ahora sí que ya no tenéis excusa para no ahorrar en vuestras compras online. Debo deciros que todas las publicaciones que hago de las ofertas, las hago con ayuda de un bot que he desarrollado para Telegram. En esta tarjeta de aquí podéis ver un artículo que hice en mi página web en el que hablo del bot. Os cuento la historia, cómo lo he creado, por qué y sobre todo y lo más importante, las funciones que tiene. Y os ayudará a conseguir el producto que queréis al precio más bajo. Y nada más por mi parte. Espero que os haya gustado el vídeo. Recuerda compartirlo y si no queréis que os pique, dadle a like. Es el mínimo que ha tenido siempre o nunca. ¿Cómo se dice? Siempre o nunca. El que ha tenido nunca. El mejor que ha tenido nunca. El mejor que ha tenido siempre. ¿Cómo se dice? El mejor de los que ha tenido...